¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Seguro que muchos de vosotros habéis sufrido a los hackers, pero es que también los jugadores profesionales los tienen que sufrir. Y es que aparece muchísimo cuando hay un clasificatorio para el Major. Esta semana, en el clasificatorio para el Major de septiembre, ya han aparecido un par que huele muy muy mal. Pues en este vídeo vamos a ver tanto a los hackers de este Major como de Majors anteriores para que veáis los profesionales que juegan en este tipo de torneos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver a esos hackers. ¡Let's go! Y vamos a empezar a ver dos hackers que han descubierto en este clasificatorio para el Major de Berlín de septiembre. El primero en directo, el Star Ladder, que es la empresa que está organizando este Major. Flipad, con lo que vamos a ver. La gente ha alucinado con este porque es un poco cantoso. Bueno, como veis, aquí va limpiando. Todo parece indicar que no lleva nada. Y de repente... Vamos a ver. Hay un tío en rampa. Es que este tío, al estar en un clasificatorio en Major, tiene que ya tener un nivel y ser profesional. Pero es que para que veáis, cuando los profesionales se cargan, es que muchos son despistados de cojones y hacen estas locuras. Es increíble. Pues esto lo hemos visto hace... Bueno, fue el día anterior. Fue el sábado. Vamos con el siguiente. Aquí, lo siento por la calidad en la que hay, pero han puesto este clip en Twitter de alguien que utiliza la VP y no muy bien. Vamos a verlo. Como veis, está apuntando y en cuanto sale la silueta del terror, dispara. Eso es una puta locura. Vamos a verlo repetido de nuevo para que os fijéis. Justo cuando sale, ¡pumba! Y después mete el segundo disparo para disimular. Pero es un canteo. De hecho, en el tuit donde está este clip, dice el comentarista, literalmente no sabía cómo reaccionar mientras los casteaba. Es que entender que un caster no puede decir, ¡guau, va cargado! Se nota de lejos. No. No sé, a veces son tiros random. Un caster tiene que ser profesional en ese sentido. Este clasificatorio que vamos a ver del Major del A-League fue el más controvertido que ha habido en toda la historia de CSGO. Aquí, un montonazo de gente se cargó. Y no solo vamos a ver un clip, vamos a ver varios de distintas partidas. En este caso, vamos a ver el primero, que es un jugador que se llama Soda, ¿vale? Y sacamos sus propias conclusiones. Vamos a ello. De hecho, los CTs, por lo que he visto... Fijaros ahí el prefire del Averno que ha hecho con la Deagle. El otro ha dicho, a ver, está poniendo hasta caritas sonrientes diciendo ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué haces un prefire ahí? Bueno, ahí dispara el humo. Juraría que se ha escuchado un pasito. Y el otro diciendo, a ver, me has hecho un prefire en una fan que no tiene sentido. Tú, siento terror, chavales. Haces un shoulder peak, enseñas un poquito el cuerpo, pero no haces lo que va a hacer este tío. A mí lo que me hace gracia de este Caster, que está todo el rato diciendo que tiene GameSense. Ahí, level 10, tal. Y vais a flipar ahora. Porque evidentemente los he visto antes de ponerlo en el vídeo. Esto, repito, son profesionales haciendo esto, ¿eh? Claro, el... ¿Qué hace ahí el Caster, tío? ¿Qué dice? Y no le da tiempo. Encima el Parguela pierde, ¿eh? Vale, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver de nuevo cómo defiende aquí desde ataúdes. ¿Habéis visto? Justo cuando los terroristas deciden no atacar la bomba... Se echa para adelante y encima dice el GameSense. El Caster, este tío me encanta porque está siendo tan sarcástico. Dices, ¡guau, el GameSense no sé qué! Evidentemente sabe que va a cargar, evidentemente. Y es que encima van a perder. Es que lo gracioso, que a pesar de que este tío vaya tan cargado, van a perder. GameSense, early on, from Elkin, lands the Dome Shot. GameSense otra vez. Y ahí le echan por cheto a Soda. Ahí le acaban de echar por cheto. Pero da igual, porque a pesar de que vayan cargados, el equipo terrorista es el que gana. Vamos al siguiente. En este caso, por lo que he visto por comentarios y mucha gente que está discutiendo. Este tío no va cargado, pero dispara de una manera súper rara. A este tío le han baneado por llevar a Einhack, ¿vale? Por control del recoil. Me parece que se llama trigger, el control del recoil. Que básicamente es que tú lo único que tienes que hacer es disparar. No tienes que hacer movimiento con el ratón para controlar el recoil. Porque ya lo hace automáticamente este cheto. Vamos a verlo y opinar por vosotros mismos. ¿Este clip? El caster dice, ¿qué acaba de pasar? No lo sé. No lo sé. No sé si se refiere al humo que se ha girado y luego... No lo sé. A mí este clip no me parece raro. Hay un clip que me parece mucho más raro. Según... Bueno, la gente también... No sé si son de... Me parece que Invictus es rumano por esa bandera. Espero que sea rumanía, si no me vais a calentar la cabeza. Pero... Básicamente dice que estaban llorando mucho el equipo de Dignitas. Fijaros que está Lowell en el otro equipo. Rubino, JKM... Son jugadores que deben ir sobrados contra este tipo de gente. Y a ser un best of three son la fase final. Fijaros en esto. Esto para mí es un canteo. Dispara súper raro. Todo. Cabezas. No sabría qué deciros, chicos. Vamos a ver el siguiente. Creo que hay otro más. Creo que es Bajo Palacio. Que se pone en negro. Y el tío lo... El tío de nuevo dispara. Me parece que con el AK. Este es el clip al que me refiero. Va a tirar el humo. Va a poner Bajo Palacio. Y de hecho el caster es el que dice... Oye, aquí está pasando algo raro. Por favor, hacer un clip a lo que acaba de pasar. Y vamos a ver ahora cómo el equipo de Dignitas está haciendo... Bueno, está planteando una entrada A con humos. En una ecoforzadinha, vamos a decir. Y vamos a ver de nuevo el recoil de aquí el amigo. Quiero que vosotros mismos me dijáis en los comentarios si creéis que esta persona va o no cargada. Es muy, muy raro. Y vamos con el último que en la comunidad española es el más sonado con diferencia. Porque tenemos un comentarista que es un crack que se llama Pitu. Que va literalmente siguiendo todos los clasificatorios de los equipos frutas españoles. Y se encontró a un equipo que vais a flipar con Kerce. Vamos a verlo. Aquí, por cierto, hay música. Os pido ya disculpas de antemano. Pero es el vídeo con más clips que me he encontrado de Kerce, ¿vale? Por eso lo tengo que poner. Pondré evidentemente el enlace del creador en la descripción. Porque es el único que ha recopilado todo lo que ha ido haciendo Kerce. Con el equipo de Pride, los polacos son buenos de cojones. Pero fijaros. Eh, eh, venga. La mochita que la ha pegado. Ahí Pitu ya ha ido. Venga. Aquí, fijaros. Mira, mira, a ver. ¿Qué? No sé qué decir. A ver, es una posición típica. De hecho, lo dice el cáser diciendo. Es una posición típica. Así que tal. Fijaros. Ahí haciendo shoulder pick. Aunque estaba en la posición de blanca. Así que sin problemas. Busteado. Me parece que se llama Strauss esa posición. Esto fue muy sonado porque es el clip más visto de Pitu, el cáser del cual hablo en el canal. Si queréis seguir todos los partidos de equipos españoles en clasificatorios, de ligas y tal. Eh, si tienes permisos, seguidles un crack. Vamos a ver, Kerce. Aquí, como veis, se esconde. Creo, no sé. O sea, aquí, decir por vosotros mismos si queréis que lleva spray control o solo lleva wallhack. Fijaros qué hace con el scout. Es flipante esto, eh. Porque el otro salta. Dejabais a flipar. El otro diciendo qué es lo que acaba de pasar. No, y encima, supuestamente, bueno, el vídeo es cuán lejos pueden llegar cinco chetos en un torneo de pros. Es que, como sabéis, en los clasificatorios del Major, por si no lo sabéis, se puede apuntar todo el puto mundo. Y hay gente que se dedica a hacer estas cosas. Profesionales y no profesionales. También hay que decirlo. Y como veis, ahí, Kerce es baneado. Y aquí es cuando Pity se vuelve loco diciendo lo que acabo de ver. Es la primera vez que creo que le pasó en la vida. Pero bueno, es que ¿quién se espera eso en un clasificatorio del Major? Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No sé qué deciros. Que los hackers están en todos lados. Que ojalá Valve haga algo. De hecho, quiero poneros un tuit que dijo Magix, ¿vale? Hace el año pasado, cuando pasó que hubo tantos chetos en el clasificatorio de la E-League, han sido estos tres últimos, diciendo que es muy triste lo que está pasando en los clasificatorios de los Major. Y que Valve deberían crear un mejor sistema. Deberían hacer algo. No lo sé. Crear un... O sea, yo qué sé. Hacer un anticheto para eso. No lo sé. O sea, es que me explota la cabeza. Porque si hacen un anticheto de la hostia para esos eventos, tendrían que también implementar en el matchmaking normal. No sé. ¿Cuál sería vuestra idea? También ponerla en los comentarios. Y aquí ya sé que sí. Despido el vídeo de hoy. Espero que paséis un excelente domingo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.